Bienvenido un día más a un nuevo vídeo del canal Mamano Cocina. Si eres de esas personas a las que les encanta experimentar cosas nuevas en la cocina, pero no tienes los recursos ni los conocimientos necesarios para prepararlos, estás en el vídeo correcto. Hablar de innovación en la cocina es hablar de cocina molecular, que combina la física y la química para transformar sabores y texturas de los alimentos y crear así una increíble experiencia gastronómica. Su pilar fundamental consiste en deconstruir los alimentos para darles una apariencia distinta en forma de geles, emulsiones o espumas. Hasta aquí ya sabes lo que es, pero ¿cómo te quedarías si te dijera que no hace falta que seas Ferran Adrià para experimentar con esta cocina en casa y sorprender así a tu familia y amigos? Con el kit de gastronomía molecular Cuisine Revolution de Molecular llevarás tu creatividad al siguiente nivel, preparando platos tan espectaculares como caviar de menta, espagueti de chocolate o espuma de limón. Este kit incluye todo lo que necesitas para experimentar en casa con técnicas profesionales y es un gran regalo para los amantes de la comida. Además, viene con un libro de 40 recetas con el que también aprenderás las técnicas fundamentales como son la esferificación, la gelificación o la emulsificación. Ya no tienes excusa para no emular a los grandes chefs de la cocina moderna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda que en la descripción del video tienes el enlace para comprar este kit de cocina molecular en Amazon, así como la web del fabricante por si necesitas más información. Ah, y no olvides suscribirte para no perderte más videos como este.